Quintana Roo, el universal. Guión la circulación en redes sociales. Este domingo, de un video en donde aparece la persona que la Fiscalía de Quintana Roo señala como probable responsable del asesinato de Javier Rodríguez Valladares, dentro de un inmueble, al momento en que se daba el ataque en la calle en contra del joven camarógrafo y su acompañante, pone en duda la versión de la institución. El fiscal general, Miguel Ángel Pech, informó que a las 15.30 horas, elementos de la policía ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Alfredo N. como probable responsable del asesinato de Rodríguez Valladares y el otro ciudadano que se encontraba con él. El fiscal indicó que había pruebas y elementos para inculpar al detenido, evidencias que no quiso mencionar, ni aceptó relatar cómo se dieron los hechos, de acuerdo a los testimonios que aseguró, se obtuvieron. El detenido, es la persona que aparece en un video, sin audio, pero fechado y con la hora en que fue grabado, difundido este domingo por Ray Gómez, conocido como el inspector nocturno. En las imágenes se aprecia a las 18.12 horas del 29 de agosto, a un grupo de cuatro personas bebiendo cervezas en el exterior de un local ubicado sobre la avenida Palenque, en la supermanzana 29, y a un hombre y una mujer conversando en el interior, detrás de un mostrador de servicio. El ciudadano que está en ese mostrador, junto con una mujer, es un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, comisionado como escolta, con permiso para portar un arma de fuego. Mientras los minutos transcurren, dos de los cuatro hombres que están fuera del local, entran, dos minutos después se les une un tercero y se observa que, en algún momento sucede, algo que los hace salir a las puertas del inmueble, junto con Alfredo N y los cuatro voltean hacia la esquina de Playa Caleta, en donde ocurrió el doble homicidio. El otro joven que se había quedado afuera, entra al local con los otros cuatro, mientras Alfredo N, vestido con un pantalón beige y una playera blanca, regresa al mostrador, saca una pistola, toma su celular, hace una llamada y a las 18-14 horas, sale del local, pero se queda en el acceso, intentando nuevamente hacer una llamada. Cuatro de los ahí presentes, salen hacia la calle, él vuelve a llamar por celular y se dirige así al sitio en donde ocurrieron los hechos. La difusión del video ha provocado toda serie de reacciones, que ponen en duda la versión de la Fiscalía y la respuesta del propio fiscal, Miguel Ángel Pech, quien del domingo rechazó que Alfredo N sea un probable chivo expiatorio para calmar los ánimos y las fuertes críticas que ha recibido su desempeño y actuación en este y otros casos. En paralelo, se realizó la primera audiencia de imputación, en que se dio a conocer el imputado, el delito que se le atribuye. El próximo 6 de septiembre se llevará a cabo la siguiente audiencia.